Este socio sabe como hacerla eficiente Cuéntanos Valentina Vamos camino a Las Palmas Vamos a una activación Lo que sea que eso signifique de GoPro Hola, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? A ver, ¿en qué dice esto? Para participar Funciona maravillosamente bien parece ¿Y en qué hago? ¿Dónde apretó? Ahí, ¿caché? Entonces lo apreté ahí por entre medio de la carcasa Y así es fácil Me gusta Está apuntando bien parece Ahí lo aprendiste Y funciona la luz, entonces yo puedo saber si está grabando Estamos aquí en el parque de Las Palmas La Vale va a intentar ganarse una GoPro Session Chiquillos Una repasada Entonces La Vale puede participar Sí Y todo lo que está en la tarjetita Esta Video de un minuto Lo tiene que editar ella Valentina va a tener que ponerle ganas Excelente Dale Nos vemos Bancán ¿Cómo esquiva las pozas Valentina Paz? Yo es tan sexy con una sesión en la cabeza Valentina cruzando el puente Las Palmas Hola Hola ¿Tú bajaste para esta? Claro, yo cuando llegué la primera vez bajé aquí ¿Y qué tal era? Rica Todo es bajable Yo creo que ya Mi bicicleta loco está sonando como tarro Escuchen esta maravilla Y apostaría que el motor Porque el manubrio ya no me está sonando Lo fuerza y no me suena Entonces arreglé la dirección y empezó el motor Linaria la tuve bajo la lluvia Y ahí debería haberla desarmada entera de una Haber reengrasado y me habría quedado tranquilo Chiquillos, ¿querían un par de stickers? Vamos Vamos Te sigo Sale Con confianza ¡Ay! Ahí está Esto incomoda un poco en la mano Pero es por un ratito Eso Buena, buena, buena Piloteando Dale, dale Perfecto Lo mismo con este Eso ¡Uy! Mira esta tarima Es como por ahí ¿Te molesta mucho? Bastante Se ve muy loco ese palo en tu cabeza Incómodo, ¿no? Sí ¿Cómo se verá el dropper? Podemos ponértelo en el pecho Ah, que bello de barro Hola, hola Hola, hermano Hola, chiquillos Hola ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien No puede salir tampoco agua Eso Saliendo como un campeón Del baño ¿Qué cosa blanca? ¿El agua blanca o esa curva? Oh, esta es el agua que acabo de echar 15 minutos después Estamos, ¿no? Ya, Valentina Estamos jugando la vía por la... Selfie Para el otro viernes Recomiéndale cómo ponerla Si lo ponés apuntando el casco Se ve mucho casco Entonces tenés que irte ahí abajo Ah, o sea que se ve como la parte de abajo, ¿no? Claro Son casi siempre como 45 grados para abajo, ¿cachai? Y tendrí que ponerla clave como... ¿Esto se tira más? Ah, como que está ahí andando ¿La VI? ¿Te molesta? Normal Porque yo la tengo como ahí, ¿cachai? No, no, no Ahí Si le ganáis a la Vale, no va a tener problema ¿Por qué? Yo soy la Vale Set by Hacks ¿Comirías este, Boan? Buena suerte sacándolo Buena, compadre Suerte con eso Esta básica agarra fuerte, Boan No No Oh, ¿a dónde vamos a poner esto? ¿Foto? ¿Jugnel? ¿La Vale no saca una foto? Hay un pantallazo Jaja Eso, eso ¿Es tu hermano? Sí Ah con confianza con confianza con confianza y mira para donde vais eso como estuvo esa jamax? buena de memoria lo que hablais cuando te caís no nunca te caís no, no hay visto el video cuando va a hacer el martes yo creo y usted tambien como si te conociera con la bala vale ven con la bici si la raja una asi y otra asi un gusto nos seguimos si nos pillamos este dos recomendaciones esta muy suelto y tiene que estar como por ese angulo porque cuando tu andais en bici vais ahi te lo voy a sacar y lo voy a apretar un poco yo me lo pongo asi apretado y me cabe jajaja si de aqui te cabe y este de aca notais la diferencia o no? si apretado camilo blanco o negro? vamos con camilo a los saltos bacan estas listas para lo que se viene? Valentina Paz volara por los aires jajaja al menos ese es el plan cacha como estas compadre? bien todo bien? bueno se conocen? a la dura jajaja dale eddie bueno jajaja uuuh 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 sali corto sali cruzado sali para todos lados uuuh se pasaron uuuh uuuh se pasaron uuuh 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 oooh bueno no handel jaja bacano se estuvo motiva estan tomando vuelo a Carrilla esta plano antes del salto? oo esta pura grieta? btw dale sin miedo esta muy plano ¡Ay! ¿Por qué no seguimos con este? A ver si es fácil, vamos ¿Qué me acompaña? Fui a una pista en San Fernando, imposible ¿Cómo es? Buena, era carnaza, los chiquillos plantaban como si nada, yo rodando todo el Cerro Bajo Llegué muy justo ¡Dale Eddy! ¡Oh, no puede! ¡Ay, que había pasado! ¿Cómo estás? Bienvenido hermano ¿Todo bien? Mira, ¿cachai que caen suavecito? Sí, suavecito ¡Claro! Entró así ¡Brum! 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 Lo estáis pensando o no? Lo estáis contando Pero no lo hagáis si no lo estoy seguro Tenéis que ver súper bien el vuelo Camilo porque en mi experiencia donde tuve el Tommy tenía que pedalear todo esto que era como un peso parecido al tuyo, ¿cachai? ¡Brum! ¿Estás bien? ¡Brum! ¿Están bien? Échate en el piso ¡Échate en el piso! Relájate, relajate ¡Brum! Camilo ¿estás bien? ¿Qué te duele? ¿Estás bien? ¿No te vas a ver el casco? Tranquilo ¿Esto no te duele? Ah, que tenemos la doctora ¿Y eso? Sí, estamos puros hueando ¿Puedo respirar fuerte? Este es el lugar donde no puedes caer Es que yo no entiendo porque estos saltos tienen un corto Deberían ser más rellenos para allá Para que no pase eso, si es una estupidez Linda, oye, ¿te puedo ver saltar? Rechaza un poquito ¡Eso! ¡Mejor! ¡Súper bien! ¡Chao chiquillos! ¿Cómo estás Adolfo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy paseando Aquí echando la talla ¿Estás segura? Sí, pero como que yo juraba que meleo Y no meleo nada No, pero me estoy tirando el de lo chiquitito ¡Eso! Igual me dio más nervio que antes Tenis que, por eso es siempre a poquitito Ir agarrando la confianza ¡Buen día! Filet Estoy muy entretenido Bueno, pero seca Hoy estás saltando tú ya ¡Buen día! 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 2 ¡Buen día! 2 2 1 2 2 3 A ver como va ahí el teaser Desde el principio Ponte el teaser desde el principio Ponte el teaser desde el principio Ponte el teaser desde el principio